pero profesor pero siempre ready, siempre listo nunca listo siempre listo, recuerda que dentro de la habilidad de un buen expositor estar preparado siempre para la batalla con los discos en un puesto por si hay que hablar creo que mi profesor todo bien esa producción ahí atrás el tipo, no porque tú sabes que la gente después seguía, pero con quien es que te apoya por ejemplo, tú te pareces ahora mismo a Moisés, perdón a Noé en los 40 días del diluvio tú ahora mismo te pareces a Noé, tranquilo yo soy como Fidel Castro Popi es verdad, nada más te falta lavar un chismas más largas, más para abajo yo me pongo un sombrerito y soy Fidel Castro Popi la revolución profesor, tranquilo es una oportunidad interesante es una oportunidad interesante para hablar un rato no tuve chance quizá de ayudarte quizá con la promo pero yo sé que tú lo pones esto más adelante para que la gente lo disfrute en cualquier momento a través de tu canal de YouTube exacto esa es la idea la gente ya que no lo pueda disfrutar live pues obviamente que le den para YouTube ahorita pero tranquilo que aquí con 10, 15, 20, 25 que es el promedio pues tranquilo que ahí lo hacemos profesor la idea es que nos bajemos a reír un ching mira dice aquí no, está bien está bien por lo menos tiene más gente que Guillermo Moreno Voto oye dice aquí le ofrecieron un papel de Jesús a Estarling estamos claros que tú vas a firmar una vaina ahora de Jesús mira Estarling una cosa entonces Julia está cotada ya o anda por ahí dando vueltas está haciendo cena ahora ah ok una mujer de su casa haciéndole cena a su marido eso está bien yo busqué yo busco una mujer a mi mujer es un seguro ARS le digo yo di que AFP es crecer ese es tu seguro eso te hizo una inversión mira dice Gregorio Gregorio Alejo Estarling recórtate men para quien es que viene a apelarme tú porque yo de aquí no salgo yo de aquí el Dalí está verdaderamente cuarentenado sí en verdad yo estoy de gantel aquí mira vamos de inmediato al mambo porque tú sabes que uno de los lemas que yo tengo en estos live es que di que di que que bienvenido buenas noches cómo te sientes de dónde vienes cuál es tu nombre eso lo quitaron eso lo mandamos a guardar porque ya estamos en otro tiempo en lo que yo te pregunto di que no hombre la gente se va del live y esa era la idea entonces vamos arriba Estarling que tú dices vamos arriba una pregunta tengo que ponerme de pie en algún momento mira interesante mi segundo nombre porque coincide con la opinión de alguien mi segundo nombre es de Jesús Estarling de Jesús Ramírez Peña oh ah pues mira ahí está a a a a a a que di que esa publicidad ahí abajo ay quizás estamos haciendo que bárbaro te voy a avisar tu segmento, darling procede con tu producción sí, sí, tranquilo, tranquilo que eso aparte ha dicho, mire Starling Starling de Jesús Ramírez, entonces ese es el nombre completo tuyo que obviamente no usas el de Jesús porque sería muy largo, Starling de Jesús Ramírez y ahora, como ustedes, Starling de Jesús Ramírez Starling de Jesús Ramírez no, no, no queda pero realmente mi nombre es interesante porque yo me llamo Starling mi papá era como un ítem en los 70 y en los 80 me pone Starling mi mamá cuando ve ese nombre dice Starling, ay no, ponle algo que compense que lo aliviane de Jesús entonces el de Jesús mío es como para quien dice él se llama Starling, pero hey, es de Jesús este Starling tú me estás viendo bien o se está frisando yo te estoy viendo bien me frisé yo acuérdate que el internet mío es como el de Kelvin tenemos amigos que tienen un internet malísimo no, era para yo mandar a la niña apagar Netflix también porque tú sabes que están viendo Netflix no, no, paren todo apague Netflix que voy a hacer live seguimos, seguimos 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 mire Starling, vamos a hablar de ti antes del humor loco ¿qué era lo que tú hacías en Onapi? en Onapi yo era yo fui varias posiciones en Onapi yo empecé como archivista Onapi fue el primer trabajo que me puso en un seguro me dio seguro médico independiente mi primer trabajo real de verdad yo era archivista luego pasé a relaciones públicas y luego terminé en informática que era lo que estaba estudiando o sea yo fui como básicamente endulzando a cada uno de los directores hasta que me iban ascendiendo ascendiendo y terminé en informática como yo terminé como auxiliar de auxiliar del área del departamento de mantenimiento de computadora ok pero en tu etapa de archivero tú echabas rutinita de que chiste corto díganlo muchachos vamos a Carlos que estamos aquí tirando estos folders oigan esta ¿qué le digo una piedra a otra piedra? no yo nunca he hecho chiste yo nunca he hecho chiste yo soy malísimo haciendo chiste yo siempre he dicho eso yo haciendo chiste soy horriblemente malo y yo lo que hago como que es rutina sobre cosas que me pasan en la vida y trato de que sean funny por la forma en que la digo pero yo soy malísimo a mí se me olvidan los chistes yo no me sé si inventiste darle tres chistes y no te puedo hacer ahora mismo yo los chistes los tengo en una computadora porque no le llevo de memoria no te lo sabes sí no me lo sé no me lo sé el único chiste que me sé es uno que siempre es muy bolsa y es al final lo voy a hacer al final acuerdame si tú dices chiste está bien está bien al final mira dicen por aquí que yo que pongo un paquetico amor para leer para leer para leer para leer Netflix a la niña Rú Rú bajale bajale la calidad el Netflix porque ponga el Netflix en la tabla no lo tiene la televisión más grande tiene el Netflix la más grande en la televisión principal ahí está la niña viendo Netflix como que ella es la que sabe aquí del internet si lo pone en la tabla no no hace esto exactamente tú que paga el internet exacto mi cuarto tú que paga el internet tiene una pantallita qué fuerte mira Starling vamos a seguir tú mencionaste ya el tema de los chistes y qué sé yo que haciendo una rutina tú ha puesto un huevo de que vamos arriba una rutinita y arrancarte y que voy a matar esta noche y en medio de la rutina de Avetru loco sí claro que sí usted tuvo ahí uno de los huevos más grandes que yo puse que fue cuando le hicimos el show el Baby Chowel usted no se acuerda de eso yo no sé quién contrata un comediante de stand-up comedy para un Baby Chowel o sea lo primero que el concepto la idea está mal y yo busco a Darling porque Darling me gusta mucho la dinámica que tenemos en Tarima Darling es muy bueno tocando componiendo una rutina que coincido y funciona muy bien en todo mi show comiquísimo nos contratan para este sitio y yo digo Darling cinco mil pesos vamos a meter mano te saco lo tuyo y matamos en ese Baby Chowel y nos desgaritamos subo a Tarima y lo primero que yo siempre pregunto antes de un show es a los dueños o a los representantes algún tema que yo no deba tocar algo que usted entienda que yo no deba estar diciendo y me dice el tipo fue que no dijo que tú estabas ahí conmigo el tipo dijo no 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 dale para allá claro y yo digo vamos a matar cuando subimos a Tarima vamos muy bien Darling y yo vamos muy bien Darling y yo vamos muy bien Darling y yo en una empezaba la de política varón me emocioné empezaba la de política porque yo tengo una rutina que habla sobre las mascotas y yo digo en esa rutina que yo no entiendo como hay gente que dice que el perro es el mejor amigo del hombre con tantos seres humanos en el mundo entonces yo digo que a la única persona que yo le acepto que me diga que el perro es su mejor amigo es a Lionel Fernández porque sus amigos son el comité político del peleón esas gente no son amigos de nadie dije yo con un punto y esas gente no son amigos de nadie o sea yo no he cogido esa rutina con tanto gusto como ese día y precisamente estaba en ese sitio Alejandrina Germán que casualidad en el comité político y yo mayor casualidad ella estaba apagando el maldito de Bichau porque ella era la mamá de la muchacha cuando vemos la invitación de la tipa es que si yo que el mani o sea literal señores no apagaron la pampara ahí mismo nos dijeron loco no demonten y terminen ahí recóban él te estaba tocando tú recuerdas cuando tú estabas tocando que yo estoy hablando y de repente como se va la música y yo te miro como que loco sigue tocando yo no puedo yo no tengo que me quitaron todo me apagaron me apagaron yo dije no no nos sacaron nos sacaron ay Dios mío pero lo mejor fue que nos pagaron ese día exactamente hicimos la mitad del show y como que no nos pagaron nos pagaron es un muy buen cuento Ay Dios mío que fuerte bueno ese es uno de los huevos memorables que gracias a Dios yo pude también vivir contigo haciendo haciendo stand-up que fuerte mira vamos a continuar Starling tú sabes que la gente te vio participar en God Talent tú fuiste el Golden Busser de Golden Busser de el God Talent Dominicana God Talent y obviamente tú saliste tú hiciste como como hacen algunos algunos presentadores en su programa de televisión ellos salen al principio y salen al final porque todos los otros MTR MTR video MTR entonces ellos salen al principio te dieron tu Golden Busser y tú saliste al final para despedirte porque obviamente no lograste seguir en la competencia tú sientes que lo de God Talent hubo bobo en lo de God Talent que tú lamentablemente no seguiste para adelante hubo bobo patrón hubo bobo hubo bobo yo creo que hay gente hay gente que me dice que yo puede haber seleccionado una mejor rutina que yo puede haber hecho una mejor participación pero fue culpa de Vial que yo me apeché con una rutina que él me recomendó un día y yo dije verdad esa es la que voy a hacer esa es la que yo voy a hacer Vial un compañero mío que trabaja también en nosotros en vaina que nunca y Vial me dijo no hazte esa rutina que esa va a matar la de la alfa que esa es la que a la gente le gusta que el urbano es lo que le gusta oh mi Dios delante de mí estaba Wally Hacker que es lo que menos urbano empezando cuando yo dije ¿qué te comete de jala? cayó estoy sincero que ay Dios mío hubo personas que le gustó la rutina que me confesó que ciertamente le gustó y no pudo disfrutarla por el hecho de que pasó y lo que yo siempre digo es que esa rutina para mí es una rutina muy importante esa fue la primera rutina que yo escribí hace 6 años atrás cuando empezamos estando con Medina y loco esa rutina siempre funciona siempre funciona entonces en esa ocasión yo reconozco que quizás trabajar con un DJ que nunca habíamos hecho una química en tarima juntos simplemente dos ensayos fue un riesgo muy grande y loco yo me lo gocé porque eso es otra cosa independientemente de lo que pasó yo me lo gocé yo me gocé más la eliminación que el Golden Bosser porque yo estaba súper nervioso con el Golden Bosser antes de que pasara y después de que pasó yo no supe qué diablo es eso hasta dos días después ya me lo explicaron y yo me gocé más la que me eliminaron porque yo estaba loco tripeado yo era una estrella loco yo llegué a contarle como una figura del Golden Bosser que yo me lo estaba disfrutando y me eliminaron y yo me quedé como que ok yo no debí gozármelo tanto porque me sacaron no 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 puse y me loco dice por aquí dice por aquí Lima dice que esa rutina esa rutina era tan mala que parecía que fue de maldad que tú le hiciste ni qué más de maldad para que me elimine si tú supieras que había un pacto o no un pacto hubo una especie como de acuerdo entre Elía y yo porque Elía y yo hicimos dos rutinas al principio súper suaves entonces dijimos como que vamos a hacer rutinas genéricas porque lo que queremos es que nos vean pero nos fue súper bien y dijimos como que ok vamos a subir el nivel a ver si esta gente aguanta Elía hizo una de funeral que también murió cayó Elía cayó el pobre y después y me preguntó Elía me di que ¿y cuál tú vas a hacer? ya él había participado Elía grabó lo suyo mucho antes que yo y yo dije yo no sé pero yo tengo que hacer una más desgracía que la tuya que de verdad de verdad ponga la gente y Elía y me dijo hazte la del alfa y yo lo es posible tiene potencial esa rutina mira el disco el León el León el León fue el sábado el León fue el sábado este otro live Ariel este otro live Santana Ariel Santana la vez está fuñendo que fuerza este otro que por cierto yo entré yo entré un momento loco y me puse tan otálgico men que depresivo él no yo me la pasé muy bien yo me la pasé muy bien con Corleone le mando un saludo Corleone tiene un trofeo que se ganó en un programa de Robertico ese y su cédula son sus mayores logos gran cosa por Dios mira Starling entonces con el tema de Got Talent con esa rutina que parece que fue de maldad la vaina yo tengo que confesar también que Starling desde el día uno nos decía a nosotros backstage en Parate Ya que señores a mí no me interesa ganar esa vaina yo voy ahí que si yo que a mí no me interesa ganar esa vaina yo para la próxima rutina yo no estoy en que me empasar o sea Starling ya mentalmente claro no es lo mismo uno decirlo con la boca que verlo en el momento cuando te eliminas pero Starling ya tenía como un plan armado y por eso no le dio más más tregua ese tema no y que yo me puse contento porque yo tenía un show el mismo día de la eliminación el mismo día que se acababa de contar nosotros teníamos un show esa semana que era el día se siente la brisa programado porque hace como cuatro meses yo dije que ahí voy yo dije NTE manito llegó a hacer el show dos cosas dos cosas la primera tú sientes que Wadi le dio con malicia Wadi me la voy a coger con este o era parte del show como sabemos esa parte del show atrás de Tariman Wadi me dio un abrazo y Raymond me dijo di que Raymond me dijo dime como que yo no patrón que se yo el huevo vamos a ir para adelante no esa parte del show esa parte de esa parte de la dinámica que así que funciona mi rutina no caló no le gustó a los jueces y me sacaron tú me entiendes mucho mucho logré yo que en una sola participación Raymond Pozo se apechó conmigo y me dijo hey dale para adelante y de ahí han salido cosas buenas que se van a ver frutos pronto si eso es correcto entonces la otra es para cerrar con ese tema con Talent es verdad Starling tenía un show montado para esos días finales de Got Talent y Wadi fue al show si Starling le hizo Starling le hizo un perreo en tarima a Wadi Starling que malo que tú le hiciste a Wadi ese día del show como en venganza loco qué fue lo que yo le hice a Wadi yo ni me acuerdo bien qué fue lo que yo hice a Wadi que él estaba ahí que sabes que él no tengo pero yo sé que yo le hice a él algo con respecto a yo dije hey señores Wadi hija que con nosotros Wadi ponte de pie y antes de que se le hice y se dije un perreo grande le dije a eso Abelino Abelino me está acordando amiguito vinite algo así yo le hice un perreo una vaina una vaina ay yo el loco fue que yo le hice ay yo el loco porque yo le hice duro ay yo el loco yo el loco yo el loco yo el loco estaba en el show que hicimos que se siente la brisa en el día y yo le dije que también nos acompaña yo el loco y yo le dije sí yo el loco que casi no llega al final le daño y que Joel la bala la encuadrate o se la dejaste a la gente de la política loco sí empezamos a joder con Joel los pantalones jeans favoritos de Joel tienen un hoyo y no vinieron así tú sabes eso es merchandise sí pero son gente muy ápera son gente muy chévere y que me honran con el chance de uno poder burlarse un chin de ellos reírse con ellos eso es lo bueno del humor sobre todo ese humor que vive el stand up comedy que obviamente es un humor totalmente distinto al que hemos vivido en años anteriores de opción de la 12 y copas y apuraciones es algo totalmente diferente y esto aguanta ese tipo de cosas estos performances aguantan ese tipo de cosas a veces es un poquito crudo es un poquito duro personal quizás pero nunca nunca realmente es así es parte del chiste el humor que nosotros hacemos como así es más un poquito más directo sí sí mira Abelino Abelino tú te vas a poner tú te vas a poner como la melaza en los live de la pelota que la melaza en todos los live donde el pelotero entra una melaza hasta acá Abelino que le demos un live a Kelvin dice Abelino hey hey no hay que darle un live a Kelvin acuérdate que Kelvin tenemos que ayudar a nosotros Kelvin está bajito es un live de economía continúa no perdamos la dinámica mira vamos a seguir entonces vamos vamos a salir un chín por el momento del tema de la comedia y del tema de tu carrera actualmente y vámonos con tu barriga y tal la mujer tuya está preñada oye sí mujer está preñada ha sido una experiencia muy interesante hoy andamos para la playa otra vez no profesor hay que darle si uno puede porque dígame la playa está ahí no está yendo nadie hay que trenarla nosotros le quitamos los pláticos y a otro pedazo la cita por la que nadie había le quitamos los pláticos darle no el embarazo ahora que lo estamos disfrutando realmente porque nos agarró precisamente empezando la cuarentena y para nosotros fue muy difícil como que adaptarnos al mundo y salir nosotros nos dejamos mucho y yo he dicho un par de veces que uno se quejaba porque decía de que diablo uno no puede gozar de los beneficios de estar preñado en estos días porque nadie quiere salir a hacer nada entonces por ejemplo los parqueos preferenciales no se pueden coger porque nadie sale yo estaba loco por decir alquilo a mi mujer preñada para fila en el Ban Reserva a 500 pesos la fila mujer preñada alquilada para dirigencias nadie quiere hacer fila en los bancos nadie quiere hacer fila en un lado tú no puedes andar con tu mujer para evitarte la fila lamentablemente pero si la cosa también tenemos tenemos siete meses ya loco ya en seis semanas ya yo soy de nuevo digamos que soy hombre por fin por primera vez tú estás ready para no dormir o sea eso es algo que tú estás claro yo ni duermo profesor yo no sé lo que es te habla la voz de la experiencia no pero no pero que lo tuyo dicen que si tú lo haces una vez malo él dos veces malo tú porque tú elegiste de nuevo no dormir yo alargué oye yo alargué siete años más a no dormir o sea yo compré siete con el primero siete años de no dormir tranquilo pero con el otra adquisición la hembra se agregaron siete o sea yo voy a esperar siete más si renovaste hiciste el cambiazo de una vez el cambiazo el cambiazo bebé ahí mira yo hice en las historias dejé para que la gente hiciera un par de preguntas de las cuales saqué un par y una de ellas tiene que ver con el embarazo el embarazo fue planeado o fue un tiro vamos arriba sin arrugas a los tífen carrie muchachos nosotros tenemos una teoría de ese día nosotros sabemos el día y toda la vaina también ella me dice no mira fue ese día fue el 13 o el 11 no me acuerdo y me dice ¿qué pasó ese día? y me dice no pasó tal cosa tal cosa tal cosa y yo en mi mente dije coño si yo te di con madre ese día es verdad ese fue el día yo me acuerdo de ese día no ese día y nada más te puse uno porque ese yo dije trillizo dije yo esta vuelta va en tres ay Dios mío o sea que realmente fue un tirito una cosita pero yo le había dicho a ella yo y yo nos conocemos hace bastante tiempo tenemos mucho tiempo juntos para mí era algo que era necesario en esta relación no lo planeamos pero yo le dije si llega lo recibimos porque esto es una bendición una oportunidad de crecer en otra área una oportunidad de yo pensé que yo no daba muchacho en un momento yo dije vamos arriba vamos arriba vamos arriba lo tratamos en un momento se buscó la posibilidad para que sucediera y gracias a Dios mi esposa puso de su parte loco como tú ni te imaginas esa mujer se haga guau y ahí está ahí viene ya ahí viene ya tiene nombre pesa pile libras jodeme que el diablo y no ha nacido ya tiene dos pelas y no ha nacido tiene dos pelas ya y no ha nacido una mía y una de la abuela tú estás como yo también que le estoy poniendo ya castigo a los muchachos míos para cuando tengan cinco y diez años qué fuerte mire Stanley entonces ya tú le tienes un nombre y se puede revelar el nombre no 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 por revelar por aquí no vamos a hacer algo lo que pasa es que es muy íntimo yo no yo no quizá la gente de las redes se puede quillar conmigo porque hay mucha gente que me demuestra mucho cariño por las redes y eso se lo agradezco de verdad si alguien aquí está viendo el live que es de esa persona que me escribe constantemente yo le repongo gracias por el cariño que siempre me ha brindado y por la preocupación preguntan por Julia me ponen carita bonita cuando subo fotos de ella yo subo muy pocas fotos de Julia y de mi vida privada porque a mí no me gusta exponerme a ese nivel yo como que me cuido y cuido a los míos de que no sé si el niño quiere que lo vean cuando él quiere que diga yo no quiero ver fotos mías en internet yo no quiero ver fotos mías entonces como que soy muy reservado el nombre lo vamos a revelar a los amigos porque hay una lista de un lugar para que ustedes hagan donaciones y el regalo es a los bien cercanos y ustedes en ese grupo dale yo creo que se motive no no rebote no rebote nunca no porque yo te iba a decir aplica rebote porque a nivel de rebote yo tengo todo lo de Shaquille O'Neill aquí todo lo rebote no venga a decir que con rebote ni que no regalo los rebotes los cogemos pero tiene que dedicar algo de la lista aunque es un babero pues yo te voy a enseñar una funda mira que no es cotorra es para regalarlo esa es la mía mira esto es para regalar es mi varón es mi varón lo siento te salvaste es mi varón mira vamos a seguir otra pregunta que me dejaron ahí en Instagram dice ¿qué pasará con Margarita ahora que no ganó el líder y ella no está y él no está en ella? Bobo profesor a mí me encantó un meme que yo vi que decía Margarita fue la que más perdió en estas elecciones porque perdió cuatro veces perdió la vicepresidencia perdió como primera dama perdió a su oposo y perdió a Chayanne o sea que olvídese de eso yo nada que te digo eso es política esa manera ellos sabrán cómo manejan su asunto yo lo que sí tengo una rutina yo lo que sí tengo una rutina que no sé si tú la viste la que tú subiste que a mí me escribieron me escribieron personal yo creo que tú deberías borrar eso yo le dije bueno profesor ahora lo voy a mandar usted está feo para la foto donde yo hablo de la intimidad de Leonel y Margarita pueden buscarle mi Instagram no la cuento porque es mejor que vayan a verla sí es verdad mejor vayan y véanla cuando terminemos el live que está ríos su última publicación es esta rutinita bien picadita que subió a su Instagram última de lo que tengo aquí anotado porque veo que hay una cuanta pero aquí última que dónde está la gente de Sin Mente Radio esa es la primera etapa de Darlin hey hey la gente de Sin Mente Radio también saludos para Armando Ledesma para Isabel y Grito para Jafar Hassan para Viarlay Tabar el único que sobrevivió fue Viarlay el único que se casó conmigo fue Viarlay que tenes vaina que nunca que se inició la etapa Sin Mente fue mi primer proyecto que lo hacíamos era hacer radio a través de internet desde un cuartico desde un estudio y luego eso fue en el 2009 fue una experiencia muy bonita de ahí me conoce Kelvin y de ahí Kelvin me jala para 4 a las 10 que lo hicimos súper exacto y de ahí entonces llega agitando la mañana de ahí entonces llega parte de ella de ahí llega el stand de ahí llega todo lo demás el tema de la canción esto no tiene coro nace con Sin Mente Radio o nace en 4 a las 10 ese viejísimo no tiene coro de su mente ese es mi primer mi debut como cantante no lo ponga no lo ponga maldita sea darling tu descendencia te odio no pongas no pongas no tiene coro te lo prohíbo que dice la gente ponemos la canción esto no tiene coro pero que tiene que poner el video porque no es el video que eso mata pero el video que lo voy a poner allá atrás pero eso no anda por YouTube no pero te voy a charlar también dale no lo pongas tiene que ponerlo ya lo pongas tiene que ponerlo claro aquí no hay miedo déjame entrar espérate porque imagínate que vamos a hacer yo también antes tiene que ponerlo oh my god no tiene coro así como que se llama no tiene no tiene coro eso es como 2000 pelados tiene que ser esa vaina no tiene coro aquí vamos a ponerlo no tiene coro no tiene coro vamos a ver a ver que sale de primero no tiene coro dice ay mirala aquí miel quien está pero tú estabas herido men no estaba empezando no herido estaba empezando saludos a Margaret dale dale diablo en serio tú lo vas a tirar pero vamos a ver ahora mismo espérate déjame quitarte la foto y para donde se me fue la ventana esta de youtube espérate esto lo hicimos esto lo hicimos en el 2009 a nosotros antes hacemos parodia y hacemos radionovela esos fueron los experimentos que yo empecé haciendo en radio solamente con voces sin video y par de ellas se fueron lejos par de ellas se fueron lejos de hecho te iba a decir que yo llego prácticamente al corito ya en agitando por un tema musical nosotros hicimos una vaina por un tema de música nosotros hicimos una vaina que se pegó nosotros hicimos un dembow acústico como en el 2008 cuando estaba pegado el golo golo ¿tú te acuerdas el golo golo? sí sí que viene un momento de que el golo golo acústico está con la de esta vaina oh my god no hey blue boy hey blue boy estaba activo en sus oídos no un chilegoso un chilegoso oh my god ok dale dale ¿qué es? Ay Dios mío Ya está bien, yo creo Para no ponerme malo, espérate Para no ponerme malo, espérate Ok Volvemos a la programación regular No solo somos malos, también somos exclusivos Y nos damos altura en los picapollos chinos Loco, esa letra la escribimos nosotros en el estudio Ven, con petaca de ahí a allá Y dijimos, vamos a hacer una canción que se llama No Tiene Coro No, que no tiene coro Saludo a Petaca, productor de toda la vida Ay Dios mío, qué fuerte Eso no estaba en el guía, señores, pero quedó muy ápero Seguimos, entonces, Starling Déjame ver lo que dice Señor, y que no, dejen, todo el mundo se fue Miguel, quien ha loco, y toda la pregunta Chequea esto, dice por aquí Starling, estando en Portuaria Entrevistó a mi jefe En Hit Y ni lo pude saludar Porque quedó en shock Porque tú eres su ídolo Dice Yomi García Dime de eso De ese entretenimiento Que lo que es, Yomi Si su jefe de Hit Saludo a él Yo trabajé un momento O sea que dentro de lo tanto Para llegar donde uno está Hay que hacer la fila Y hacer la fila Consiste en usted Trabajar para otros Desde atrás No que eres el protagonista Y yo tuve mucho trabajo así Donde sigo siendo Parte del equipo técnico Yo trabajé dentro del equipo técnico De la Autoridad Portuaria Dominicana En la gestión de Víctor Gómez Casanova Que le agradezco muchísimo A Víctor y a Misa del Rincón Que me metieron en ese chance Luego cuando yo Mire Eso es un trabajo que yo Lo bregaba desde mi casa Y asistiendo a los eventos puntuales Y me pude desarrollar Muchas cosas importantes Tudias Stand-up Terminé la universidad So No me hubo una oportunidad Y que te digo Nada Es que si la gente me ve Que me saluda Yo no ando saludando a nadie A ti te dicen aceitosos O sea La gente dice como que Sí Como que tú de lejos Repenas Y no es que no quiero saludar Es que a mí me han hecho Un par de followers Porque yo dije Ah Es duro Tú recuerdas por lo menos Es duro Es que es duro Tú ves a alguien De lejos Porque tú no te has fijado Cuando tú vas caminando Por la calle Donde sea Y tú ves a alguien Que tú como que conoces Y tú dices Ven acá Yo lo conozco Pero él se acordaba de mí Tú no lo saludas Hasta que no haya Como un contacto visual Hasta que los dos Como que no se vende ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! Y tú como que te aproximas Te aproximas Porque es duro Es duro Sí, realmente Yo le temo mucho al foo también Porque uno Uno ha pasado por mucho foo Y si bien es cierto Que yo en lo particular No soy esa figura Aunque digamos Realmente Uno se Uno mejor mantiene su distancia Porque es peor Que te hagan un foo O sea Yo prefiero pasar Como que Como que no te vi Como que Qué sé yo No te vi Y no Y no que me hagan un foo Mira dice Para que sí Ese es el jardinero Ey jardinero Tío Yo soy de los jardines Criado En los jardines Manito Hay mapa acá Dice Dice Starling Cuenta tu experiencia En la gala De la liga de fútbol Ey Abelino Cuadra Uf Abelino Cuadra Loco No Eso fue una oportunidad De trabajo Que llegó El año pasado A finales Eso fue de los verdaderos Picoteos Del doble sueldo De navidad Real La liga dominicana De fútbol Yo jodo mucho Al fútbol En el programa Diciendo que el fútbol Es para pop Y que el fútbol Es para gente rica Que el fútbol No es un deporte real Y me callaron mi boca En el evento Que se hace Todos los años Una ceremonia Bueno ¿Fue la primera O la segunda vez? Fue la primera La primera Bueno Se hizo un evento Donde Donde Básicamente Se celebró El fútbol El año entero De fútbol Se premiaron técnicos Jugadores Y yo fui al anfitrión Yo fui al host Y yo salí haciendo stand-up El maduro Haciendo stand-up Estamos confirmados Estamos confirmados Para el 2020 El problema es El problema es Que la tarifa Está diferente La covidianidad Ha dado duro Ha hecho el trago Yo imagino Que la liga Por supuesto Porque no han gastado En la liga Estamos entrenando Local nuevo Y de todo En la liga Estamos parados Y Abelino Ahora tú sabes Que es un tipo Es blanco Que pasa Que por cierto Abelino Cuadra Fue mi invitado Del live pasado Y ese video Estará disponible En YouTube Desde que terminemos Este live Ese video Va a estar disponible En YouTube Para que la gente Lo vaya a ver Que la pasamos Súper bien también Entonces Esa fue tu experiencia Están Fue muy dura Yo creo que ¿Cuál fue el chiste? Tú tuviste ahí Tú fuiste también La voz en off Porque nosotros picamos Nosotros impactamos En nuestra comunidad Aquí usted come Y yo como Todos comemos ¿Cuál fue tu chiste favorito? Si usted te acuerda De alguno De lo que yo hice Profesor La rutina De Bauer O sea ¿Qué pasa? La rutina En un juego De narración De Don Jorge Allen Y Don Rolando Y de Jorge Allen Que es el hijo Exacto Que es el hijo Esa rutina De que Explícale A ver qué pasa Si o qué Sí, sí, sí Saque de meta ¿Qué significa Saque de meta Jocito Allen? Un copón Saque de meta El jugador Habla más duro Bueno, papá Él estaba ahí Él estaba ahí Y le gustó Gracias a Dios Sí, después yo vi Que él fue ahí Te saludó Me saludó Te dio a mí por la pala Yo sentí que te dio Muy duro Me dio duro Me dio un round play Para quitar Bien hecho Muchachito Yo me di cuenta De esa vaina Y no te dije nada Me hice el loco Pero yo vi Esa cosa que te dijeron Yo me tomé Yo me acabo de joder De esa señora Alante de todo el mundo Como por dos minutos Porque yo seguí jodiendo Yo seguí jodiendo Y cuando él me ve Pues bueno Me sonó Me sonó El señor Bauer Tengo otra por aquí Esta es buena Está aquí de meta Dice Kelvin Alcántara Que qué es lo que tú Estás viviendo En ese vasito Agua O pitahaya Agua, profesor Además Eso es como un pic Ya ahí no queda nada Pero Sí, ya es como Agua, agua Sí Déjame ver si hay otra más Aquí para cambiar Porque ya está bueno De los oyentes De los Que están aquí viendo Dice Ok, esa ya la pusimos Ya la pusimos Sí, ya la pusimos Toda, está bien Ya pusimos Las que entendía Más relevante Vamos entonces Tú Tú me ves Sí, te veo Sí, te veo Pero tranquilo Esto se edita Esto es para YouTube Espérate Esto aquí Se movió Y si se cae Es peor Entonces Vamos a tratar De ponerlo Nítido Entonces Starling Vamos con lo próximo Vamos con lo próximo Tú sabes Que yo estoy haciendo Una dinámica Bueno, varias dinámicas En medio del live En medio de las entrevistas Y es un tag De TikTok A ver ¿Tú tienes TikTok? Al diablo Sí, yo tengo Tipe que yo no lo uso Yo no ¿Sabes por qué Yo no sé TikTok? Porque yo no sé usarlo Ya, yo también Yo soy muy novato Y creo que Yo lo descargué Para brechar A parte de gente Que me mandaban TikTok Y como que soy Un fantasma en TikTok Yo solamente brecho Pero una vez Intenté hacer uno Lo que me rendía a mitad Sí, loco Porque eso tú tienes Que dedicar un día, loco Sube un TikTok Es un día de trabajo Yo prefiero Editarlo en mi Yo le digo así TikTok Yo lo puedo editar En mi computador Y subirlo Porque eso es lo más fácil En mi computador Qué bobo, loco Sí, loco Tiene que dejarlo pisado Soltado Tiene que grabar otra vaina Guardado Tiene que No sea difícil TikTok Y la música Y la vaina Y que si le vas por un texto No, no Ok, el fin es que Yo estoy haciendo Una dinámica de TikTok Y esta dinámica Es un tag Donde yo te voy a ir Haciendo preguntas Y es el tag De los dedos Tú vas a enseñar la mano Ok Las dos manos Que se te vean los diez dedos Y yo te voy a ir Haciendo preguntas Si la respuesta es Sí O te pasó La situación que yo te pregunte Tú vas bajando un dedo Me siento como aquí Se habla español Tú sabes profesor Para no preguntarlo a lo seco Es mejor ponerlo así Entonces Nos fuimos entonces Atención a los que están aquí En el live Que vengo picante O sea, una pregunta ¿Qué significa Cada vez que bajas un dedo? Que sí Yo bajé todos los dedos Es de a uno Una pregunta Tú vas bajando el dedo Si es Si es Si es No la respuesta Tú lo de arriba Aquí hay bobos Porque yo no puedo Yo no puedo Bajar ese dedo solo A menos con ayuda Hay Pero di que solo Di que se van dos Tú no puedes Profesor Son primo hermano Profesor Esos dos están enamorados Todos van juntos Pues está bien Está bien Tú lo agarras mientras tanto Tú lo agarras Ok, ok Respuesta y media Cogí ahí Seguimos Ok, nos fuimos entonces Primera pregunta En las elecciones pasadas Votaste por el líder Claro que llega Pues bajé el dedo Profesor Bájelo Y agárra Bueno El líder se merece dos Sí Porque el líder es muy duro Pero está bien Dejalo los dos abajo Seguimos Del embarazo ¿Tú querías hembra? Sí Bájelo Oíste, Julia Viene Tu socio de vaina que nunca Es tu guaremate Ay Kelvin Ojalá el diario De conectar Ay Seguimos Julia Julia Revisa celulares Mira a Bialdi Mira a Bialdi Lelo a Bialdi Seguimos Tú eres tacaño Loco Porque tú tienes cara De eso Pero no sé No, ok Seguimos Tú recuerdas Tu primer amor Esta es una fancy Tacotayalante Ah, bien Tienes muchos años ¿Verdad? Sí, sí Es verdad Próxima Tu manejador A.K.A. Randy El Gordo Fuñe mucho Y eso Y eso Que ya le lesiones Pasaron Y espero que Lo da menos En estos días Seguimos En el Comedy Club Hay uno más duro que tú Que tú dices De la camada mía Hay uno que es más duro que yo Sé sincero Que eso no es nada Ok Vamos a darle un no Ok Próxima Próxima Tú le debes tu carrera A Kelvin Alcántara Ay Kelvin Te ayudé Ahí Kelvin Última En medio de un show Una flatulencia Dice que se me fue Un prá Y nadie se dio cuenta O un silencioso Ya está bien Vamos a dejarlo ahí Ay Dios mío Está muy funny Estoy muy creativo Está muy funny Dale mi hermano Dale mi hermano Dale sabe Que todo es parte del show Esto es corre Esto es corre Mira Stanley Entonces tú vas a tele Cuando yo te pregunte A lo de Julia Si revisa celulares Si te han armado Lejos con eso Profesor Usted sabe que uno Uno tiene que andar Derecho Pero Pero ¿Qué te digo? Yo ando con WhatsApp web Nosotros trabajamos juntos Ella trabaja aquí al lado A la izquierda Tenemos una oficina Básicamente compartida Porque ella está trabajando De la casa Yo ando con WhatsApp web Entonces No es que ella Ella nunca me revisó Mi celular Pero ella lo puede ver Porque yo no tengo Una consulta O sea Yo estoy tratando De que te toco Como click No hay miedo Si usted lo que revisa Se lo paso Se lo doy Está por allí Así Pero Mi clave Se la sabía Vi a Lee Kermit En un momento Porque yo no No había Y ella se la sabe También Que yo no Que yo no ando en eso Yo lo que estoy Yo lo que estoy en trabajo Y por DM No llega la propuesta Que güey Creo que es menor Te vi ahí en el cómodo Medianoche ¿Y qué? ¿Y qué es lo que tú estás buscando? Digo ¿Cómo tú vas? ¿Cómo tú vas? Por ese camino incierto ¿A dónde quieres llegar? ¿Hacia dónde navegas? Ese puerto Al que tú estás buscando Está vacío No ¿Qué te digo? Sí Hay Obviamente Hay muchas personas Que me demuestran cariño Pero las redes sociales No solamente De que enamorarte de mí Sino que me demuestran cariño De verdad Porque me dicen Loco Con tu rutina Tú me arreglas el día Y eso me pasa mucho Gente que Oye Una vez una persona me escribió Que estaba súper depresiva Y me dijo Oye Yo he visto como 16 videos tuyos Y yo me siento mejor Yo voy a salir para la calle Yo he querido un show tuyo O sea Me ha pasado en varias ocasiones Y para mí es muy importante Dice que Que le preste ese DM a él Que él te resolvió esos problemas Lo sabemos Es el problema Es el problema Es el problema Por comportamiento como ese Que Continúa Tú sabes que Kelvin Bueno Estamos mencionando tanto a Kelvin Porque es el que se ha pasado En live entero Ahí hablando El tema es que Hubo un video Que se hizo viral De un pana Que le tiraron la ropa Del apartamento O sea La tiraron Lo botaron La mujer lo botó Profesor Pero claro Porque di que él salió A llevar una compra A llevarle la compra a mamá A llevarle la compra a mamá Esa es la cotorra Que estaban dando a los hombres Los hombres se inventaron Esa cotorra Para ir a visitar Yo no sé a quién Dice que la compra a mamá ¿Y cómo tú le vas a llevar En una semana Tres compras a la misma gente? O sea Mamá ¿Cómo es tanto? Mamá es sola Mamá vive sola Seis fundas para mamá Cada vez que tú vayas Sebulto Ay Dios mío Está muy bien Mira Saluda a misa del rincón Que está por ahí A misa Lo mencioné ahorita Lo mencioné ahorita Con el tema de portuaria Sí, sí Ahí le dice su mención Buenísimo Bueno, pues vamos a llegar allá A la parte Vamos a ir llegando A la parte final Porque la idea no es Que dure una hora exacta Vamos entonces A ir puntualizando Ayer por las elecciones Ganó Abinadel Primera vuelta Algo que Nadie quizás vaticinaba Más allá de los mismos Miembros del PRM Porque obviamente Tú tienes que aportar El tuyo Ellos apostaban A que el suyo Se iba en primera vuelta Pero esa no era Al menos el panorama No era ese Pero ganó Y se fue en primera vuelta Yo vi que tú Publicaste un tuit Del tema de que No lo han dejado comenzar Y ya están fuñendo Dice que cuatro años Y se baja Que si no va a ser bien La gente se alzara Dime 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 ¿Qué es lo que tú Que tú piensas Que ok Un nuevo gobierno Pero que estamos pendientes Dice que porque Si en cuatro años No nada para afuera Lo que la gente Fará mucho Porque la gente No deja el camino Desde el comienzo Y ya está Te vamos a estar echando O sea el tipo No ha hecho el plan de movimiento Eso es como cuando Una mujer te pegó Cuerno Y tú te vas a decir Yo mejor me tengamos Tengo una oportunidad Pero te estoy acechando No la cometa Que te saco No Si eso está mal Dejen que el hombre comience Dejen que el hombre arranque Dejen por lo menos Cien días Y después tú le dices a él Dice Ey Te voy a sacar Si lo haces mal O sea como que Yo siento que la gente Se precipita Así fue Vi una comunicación Vi una comunicadora Que dijo Que le dan a Tainero Para el primer preso Yo dije Oh pero Oh procurador Y que se O sea como que Dejen O sea primero Buscar preso Primero buscar preso Creo que es una muy mala forma De empezar Buscar preso Por todo lo que puede generar eso No solamente Meter presa Porque lo que yo Estoy tratando De que De que la gente Que me dice eso Como lo dicen Hasta en las redes sociales En Twitter Me lo han dicho Es que ok Puede caer gente presa Pero va a caer la gente Que tú quieres Que caiga presa O sea la gente Nunca va a estar complacida Con ese tema La gente quiere La gente quiere Que caiga preso No sé quién Y ahí hay un tema Muy delicado Porque entre bomberos No se pisan necesariamente La manguera Hay demasiados poderes Que influyen En una decisión Para que una gente Caiga presa Hay que joder mucho Porque un político Que caiga preso En este país Y otra cosa Es que Vamos a darle El beneficio De la duda Porque al final Al final Que otra cosa Como yo lo veo En las elecciones Nadie pierde Si es verdad Hay gente que perdió Que no son Los que son electos Pero al final Todo el mundo gana Porque el presidente De todo el fucking mundo O sea de todos los dominicanos No es solamente De los que votaron por él Es de todo el mundo Yo estoy loco Porque a Benader De los 10 mil pesos Que él prometió De solidaridad Él va a aumentar Solidaridad De 5 a 10 Yo quiero Yo quiero este aumento Yo vi la lista Porque tú sabes Yo vi la lista Del gabinete Y yo dije Yo conozco a este Yo conozco a este Yo soy amigo de este Con el número De este señor O sea El cambio va Sí loco Yo también estoy sembrado Esperando eso Eso dije acá Porque tú supiste Que donde yo trabajo Yo estoy del lado Gubernamental Y nos fuimos Claro Dice el aboto Estamos fritos Entonces hay que Contar con esos cuartos O sea Acá el picoteo El picoteo Es cierto El picoteo No El trabajo El trabajo Exacto Entonces Starling Algo importante Que no puedo dejar De ponerte en la mesa El show On demand Con Elia Cerulli Una vaina innovadora Que yo considero Que aquí A veces son más Mezquinos Porque este tipo De cosas Son vainas que Realmente impactan De una forma positiva Y marcan un precedente En este caso En el humor En el stand up comedy Haciendo un show En este estilo Háblanos de eso Loco Si Que bueno que tu lo mencionas Nosotros teníamos mucho Pensando en que vamos a hacer Para darle algo a la gente En cuarentena Porque no podemos hacer show No podemos presentarnos Ante el público Y dos cosas importantes Con ese tipo De presentaciones Una Nos encanta hacer El stand up comedy Dos Nos genera dinero Nos genera ingresos Y habíamos abandonado Nuestros trabajos formales Por hacer solamente humor O por lo menos El 70% O 60% De mis ingresos Era a través del humor En diferentes vertientes Escribiendo Escribiendo para redes Stand up comedy Y vainas así Y se cayó básicamente todo No inventamos esta vaina Que se llama Paquete casate On demand Que no es más que Un show online Completamente Como si fuera en vivo Desde el comedy club Usted se puede sentar Con la experiencia Del bartender Que te pasa por el lado Como la película Que son piratas Te cruzas Con la comida Se escucha La comida Del comedy Sale Elia Cerulla Que a la gente Le encanta Salgo yo Y es un show Que lo preparé Justamente un mes O dos semanas Antes de casarme Está disponible en Vimeo Yo creo que El que me conoce Ahí viene este Que me ha reído la graña Pero venga Pero venga Porque la gente La gente se asara ¿Qué te han hecho Tu cabello a ti? ¿Qué te han hecho Tu cabello? Ese que escribió Es lo mismo Que está diciendo Abinadel Si no lo hace Me da en cuatro años Te vas Deja lo que comience Y nada Disponible en Vimeo On Demand ¿Para qué te casaste? ¿Para qué te casaste? Un show Y Elia viene Con un show También Pendiente Todo el mundo Que la plataforma De Vimeo No solamente Es un abrazo Pero tú también En el mío Casmayer Casmayer Muy duro Y Elia viene Con el de él A final de este mes Elia va a lanzar Inofensivo Un show Que también Él grabó Y va a estar En la misma plataforma De Vimeo On Demand Así que loco Te la apuesta Esto es lo que hay Mira loco Lo van a dar para ti Ahora Dice por ahí Que el diablo Si Si tú fueras Si tú fueras Un carro Te pusieran A esos carros Que tienen Te pusieran Pélate Pélate Con tanto Ya son las 9 Con tanto Porno Que hay en internet Usted va zarando Conmigo Denme en banda Denme en banda Pónganse otra cosa Tanto que fuñe Dios mío Tanto que fuñe Tranquilo No men Pero Sí Gracias a la gente Que yo tengo que agradecer Muchísimo A los que ya han Alquilado Por solamente 5 dólares Que tienen un show Completo De stand up comedy Por un alquiler De 72 horas Y loco De verdad Que nosotros Tenemos que estar Muy agradecidos Con la gente Que hasta ahora Alquilado Porque para mí Son números Satisfactorios Y simplemente Que me escriba Un buen comentario Contento Con el contenido Y con el show Que le presentamos Yo estoy contento Soy feliz Y me siento honrado De que la gente Como que se tome Esta vaina tan en serio Este relajo Que nosotros hacemos De llevar humor De hacer chistes De contar historias Y se lo tome tan en serio Y hasta bueno Hasta nos dé dinero A cambio Por hacer esa vaina So Nada Independientemente De la pandemia Y todo eso Estamos muy felices Con lo que está pasando Y con lo que viene Por ahí Que vienen cosas Muy buenas También O sea que Se están hablando De cosas interesantes Para el scandal comedy Y para mi carrera Personal Que estoy esperando Que Que se concreticen Una cuenta Para contársela a ustedes En Paratella Efectivamente No Lítido Ahí estamos bien Finalmente Ya con eso Así no vamos Y una rutina Del padre primerizo Cuando viene Bueno Precisamente Esa es una de las cosas chulas Estoy esperando Que en Aquel Baby Sí Viene no una rutina Viene un show Completo nuevo Sobre Sobre eso Sobre Sobre paternidad Y el año 2020 Sí Sí Te están dando ideas Ahí los muchachos Está bien También los muchachos Llegó a hacer Por allá ande el logo Por allá ande el logo Del show De mi padre Si no Yo vengo con un show Nuevo a final de año Si lo quieren Sí claro Si se puede Porque todo depende Si se puede hacer show Yo no sé Yo creo que no Pero yo lo estoy escribiendo Mientras tanto Frankovi Frankovi No Está chulo No está mal Frankovi Frankovi Bueno Hay Frankovi 19 Frankovi 19 Frankovi 19 Starling Yo le he preguntado A los invitados Que he tenido hasta ahora Le he preguntado De que como Un mensaje Para finalizar Con el tema Del panorama político Porque las elecciones No habían pasado Ya pasaron Tenemos un nuevo presidente En tus palabras Starling Que tú entiendes Que podemos esperar Ya en lo adelante Con esta nueva gestión Y no tanto en los políticos Sino también En el desarrollo Individual De nosotros como ciudadanos Y muchachos Jóvenes quizás La mayoría Que estamos buscando Echar para adelante Profesor De alguna forma Loco Yo creo que Independientemente Del presidente Nuestro país Goza O tiene el privilegio De contar con gente Muy trabajadora Y cuesta para lo cual Este país O sea Dinero Hay mucha gente Que se mueve Un presidente Que toma las decisiones Pero al final El pueblo Es el que trabaja Y el que se faja Por el sustento individual Saludos A todo el que me esté Escuchando Este mensaje Independientemente Del presidente Que haya Hay que ser En la calle Trabajar Hay que ser En la calle Por su sueño Echar para adelante Estudiar Crecer Y lo único Que espero Al final Lo único Que espero Al final Es que no me Dejan una Encuentra Comparándomelo Con el diablo De cuál Tú eliges Ni tampoco Que quiebre un banco Por favor No traigan Malos acuerdos Y malos escenarios A este nuevo gobierno Simplemente Abracen Los señores Reciban Lo que al final De todo esto Es el presidente De todos Yo creo que Luego yo voté Por Lionel Y yo estoy feliz De que ganara Binadel Porque fue la decisión Popular No hubo una segunda Vuelta Que era mi miedo Pero yo lo voy a Eslumbrar así Entonces nada Feliz de que gane Binadel Y nada Él le dio like A un tweet Que yo puse anoche O sea que yo estoy Casi adentro Yo estoy casi Yo estoy casi Adentro Yo nada más estoy Esperando que Paliza me comente Y estoy nombrado Si, si, si Nada más tiene que Pasar eso y ya Si Paliza me pone Dice que una manito Dice que bueno Manito el cambio Pues ya El cambio está aquí Ay, ay, ay Bueno Gracias Tarly Por este chancecito Que sacaste Una hora de tu tiempo Para que hiciéramos Este live Como siempre digo Luego de que Concluyamos En los días venideros Este live Estará disponible En mi canal de YouTube Yo, Darlene Si usted no se ha suscrito Vaya y dele para allá Déjame ver Espérate Que ahora Me interesa lo que diga Espérate ¿Qué dice Darlene? Loco Que esa era una cuenta parodia La que te dio like Profesor, mire No mate mi sueño No mate mi sueño Compañero Porque recuerda Que donde como yo Comí a usted A usted le come Y me da la llave 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 Porque esa declaración No puede Tener razón Pues Me entró No hay llamada Por WhatsApp Señora A esta hora No hay llamada Por WhatsApp Saludos a Giancarlo Santana Que también lo vi por ahí A Osiris también Que está por ahí También A Wilkin A Jesús Nova A ¿Quién es? ¿Quién es el que está por ahí? No lo veo Bueno, gracias a todo el que se conectó Se dio muy bueno este like De verdad Gracias Darlene por invitarme Me cubre un ratito bueno Sí, sí Esa es la idea Que no hacerlo tan monótono O solamente preguntando Y preguntando como que cosas tan básicas Pero Gracias Darlene por el tiempo nuevamente Y gracias a todo lo que Dieron por allá Que tú saludas a esta gente Saludos para Esmeralda Saludos para Mariela Saludos para Gerdic Abelino Cuadras Son la gente que siempre apoyan O sea, son gente mía Que siempre me han apoyado En lo que uno hace Y es bueno contar con ellos siempre Así que Gracias, loco Pasa buena noche Vete a cenar Que yo sé que Julia ya Hace rato te sirvió esa cena Igual para todos Buenas noches Gracias Dale, bye